Si no lo tienes puesto silent, nosotros andamos por el aire, a donde al lado mío no veo a nadie, sembrando el pánico. La nena pasa pa' mí, estamos duros pa' mí. Sembrando el pánico. La nena pasa pa' mí, estamos duros pa' mí. Vivir por la niña, sin salirse de los renglones. Dice que se monta cuando la compone yo alzao. Sin dañarme los pulmones. Ya le han puesto precio a todas mis canciones. La hue en la cinta, calcula la pinta. No me hablen de balas, hábleme de tinta. El famoso y me pone mil excusas. Imposible, no pueden con estas musas. El dos me lo dio a Dios y nadie me lo quita. Ando con dos rubias que parecen hermanitas. En un carro dando vueltas por allá por la solita. No lo hacen como yo, no. Y eso lo mortifica. Ahora vienen donde me a querer sacar temita. Pero conmigo todos se le quieren de la pita. Ando matando en el fucking. Y las de mujeres ricas que me dicen papi. Todo mejor ahora me siento más happy. Gracias a mi talento y a mi lapi. ¿Dónde están? Que no los veo. Tú eres bueno, no te creo. Everybody going. Lo pegando. Dole. Que la veo. Silent. Si no lo tienes puesto silent. Nosotros andamos por el aire. Y al lado mío no veo a nadie. Bukele. Pi***. Se thunder panico. La de 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 de. La de de. La de 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 baume. La de de de. La de de pato pa' mi. La de 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 baume. La de de bajo pa' mi. La de de de. Vie hito 330- Possual. Tan zonas por la en continued dazu. Contarle si yo soy locale, yo soy M.P. Juegala, y no te metes en la película. Nosotros andamos con la crámpula, así que déjate de mimicar. La, 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 la. Juegala, y no te metes en la película. Nosotros andamos con la crámpula, así que déjate de mimicar. La, 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 la. La llevamos dentro del fight. Revolucion voy matando a la liga desde el long time. La bocina de tumba con el bombo y el high. Perdeo y gato y llevo el combo ahí en la zona light. Tú, tú te crees que puedes, pero ni lo intentes. El valor aquí no es suficiente, aquí somos todos muchos valientes. No ensayamos obra, esta es la caliente. La cintilla de la calle, pero ni lo somos la fuente. Revolucion voy, bo, 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 bo. En la manana lo siento, tú sabes quién soy. Bo, 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 bo. Si no lo tienes puesto silent. Si no lo tienes puesto silent. Nosotros andamos por el aire. Y al lado yo no veo a nadie. Siembrando el pánico La nena pasa pa' mí Estamos duros pa' mí Siembrando el pánico La nena pasa pa' mí Estamos duros pa' mí Todo el mundo me mira intrigado Porque saben que yo la tiro de pie El isu me dice que afluye Por que esta perra la voy a partir Ando fula, motherfucker Activa como la coca Soltando flow por la oreja, por la boca Yo no tiro galletas, yo tiro notas Soltando flow por todos lados Los tengo todos emblacaos En esto somos pesados O sea, los tengo todos noqueados Cuando llega Yahoo La gente me mira y se asusta Porque saben que yo de aquí no me voy Esto es Revolution Boys Dejen de copiar nuestro estilo Mi compa está en radio y tenemos el no Estamos robando el show Partiendo la disco durísimo Con fábricas de mujeres En la radio y la tele en un bolsillo Mucho flow, mucho flow Mucho flow, no te troques Que se te hunden los botes Que se te hunden los botes Aquí pagamos con ligotes El FBI nos tira los coques No te troques con esta combi Tú eres zombie, man Tú eres zombie, man Tú estás loco, man Tú estás loco, man La mesa está cepilla Hago difunto al punto que se meta con la mía Havana Tenemos esta rutina desde edades tempranas Probablemente un presidente tenga menos fama No intente un comercial, no intente ningún programa Cualquier intento, brother Te vas a salir o cana Como que quienes son Jerko y el Pocho La música del Ghetto Denver, el Mola Ay Win Mejor bolígrafo de la república Casanova Revolution boy Po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po ¡Suscríbete al canal!